Efectivamente, en nombre de la Asociación del Cuerpo Consular, estamos haciendo entrega de unas bolsas de alimentos en la aldea del Carmen para personas que no han tenido la oportunidad de abastecerse anteriormente y esperamos que sea de gran ayuda. Entendemos que todos los sectores deben de colaborar, porque la idea es que puedan guardar la distancia y que se pongan en fila, pero entregaremos 440 bolsas de alimentos y esperamos que pueda servirles para que puedan estar mejor unos días. Se han repartido los tickets para seleccionar cuáles eran las familias que estaban más necesitadas en este momento. Llevando a la gente más humilde un aliento en estos momentos difíciles. Estamos dando 430 bolsas de previsión. Así es, es importante que todos los dueños que podamos ayudar nos organizemos con la gente humilde y más necesitada para colaborar con ellos en este momento tan difícil. Que los que puedan aportar, que los que puedan ayudar, vean a esta gente en los ojos de Dios y colaboren, porque sin amor no somos nada y tenemos que dar a nuestros prójimos lo mejor que podemos. ¿Cuántas familias están beneficiadas por esto de lo que están haciendo? ¿Cuántos? 430. 430.